¡Ahora! Todas las veces que me quieres ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Y yo ¿Quiénes son? ¿Quiénes son amigos? Escucha Y yo Escucha el ángel Y yo Escucha el ángel Autónoma se ha descendido ¡Ahora! Y yo Es que no nos Innovemos con él Obviamente se ha descendido Es que no nos dibujamos Eso tiene que irme ¿Quiénes son? ¡Ahora! Es que no nos enraga Escucha Y yo Y yo Cés que no nos enraga Y yo En mi Escucha Y yo y ah 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 La voz de Dios, Sanidad Buena. Hoy, queridos bebes señores, muchas preguntas de mis ciudades. Escúchalo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!